Lo que tú no sabes es sin fin, lo correcto, representando el movimiento, el verdadero jefard dominicano de Quiqueya la Bella, mira la ciudad, capital, el campo no se ve pero representamos el campo universalmente hablando, así que estamos, lo correcto, universal eso es lo que viene pronto, así que espéralo, oye que lo que, somos lo correcto loco, no damos poco, aquí se suma, agrégate y danos tu voto, cosiendo el roto con este fluido increíble, el sonido en tu oído, mi filo y tu coro, sigue voto, como basura te voto no te noto, me doy todo excelente y mi gente se mantiene fiel, como abeja a la miel, santo domingo en pie, aplaude hasta sin querer, la calle está que arde, refrescate, con lo que escuchas, actívate, si estás achochado, avívate, sígueme, asegúrate y cúrate en este manantial de vida y sobreviva si por mi esquina camina, no se hace tiempo muerto y estás cuando se dirán, que dirán, si en tu colección la vida es lo correcto, represente y presente el universo correctamente, hecho está hecho, solo lo correcto, universal, espéralo pronto, sin fin, lo correcto, hasta el infinito.